Un nuevo comienzo. Libre soy, libre soy, no puedo ocultarlo más. Libre soy, libre soy, libertad sin fuerza. Para poder alimentar a ellas, hacemos de todo. Chicharronadas, polladas, rifas. Aquí falta implementar muchas cosas, no faltan carpetas porque estudian aquí mismo. Muebles, también necesitamos más camarotes. Me gustaría decirles que aquí nos tratan muy bien. Todos nos tratamos como una familia. Aquí estaré protegido, Dios mío, a postura de mi fortaleza y mi protección. Eso es, niñas. Dios es nuestra fortaleza, nuestra protección. Y Él puede darnos una vida nueva, solo Él. Quizá hoy día estás viendo el programa porque te sientes, porque te sentías triste, prendiste y esto podría haberte apenado. Pero la idea no es esa. La idea es decirte que tú eres tan importante, que hay una niña que te necesita. Que tú eres tan importante, mucho más importante que tus problemas. Y que Dios es contigo. Y que si Dios es contigo, si verdaderamente practicas a Dios en tu vida, pues eres amor. Y no tengo duda de que llegará ayuda a muchísimas personas, no solo en esta Navidad. Todos los días del año podemos ser útiles. Quiero agradecerle a Bunny Abludau, que viene al programa, que ha aceptado estar ensayando durante la semana toda esta caracterización que se ha hecho desde muy temprano. Y vuelve a Reyes del Show por este desafío. Convertida, caracterizando a... Jennifer López J-Lo. ¡Bienvenida a Encina! Señoras y señores. Ahí está. Inresa a este escenario. ¡Eso es! ¡Bludau! ¡Eso es! ¡Ahí volvemos, señoras y señores! ¡Uy, no, me voy! ¡No, no, 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 no! ¡Allá, allá! ¡Wow! ¡Con razón, Aldo, no podía hablar! ¡Yo estaba abogado, Gonzalo! ¡No! ¡Vean, con la radio! ¡Es más, me hablo! ¡Espectacular! ¡Mírenla! ¡No, pero es igualita! ¡Dios mío! Caracterizada por mi buena Laura Quijantría. ¡Laura, eres una trompe! ¡Buenas noches, J-Lo! ¡Wow! ¡Mírenla, mírenla! ¡Déjame darte un beso! ¡Wow! ¡Mírenla! ¡No, pero no! ¡Mírenla, mírenla! ¡Con los mismos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ain't nobody gotta tell you what you gotta do! ¡If you wanna live your life! ¿Qué es ahí? ¡Div it all the way! ¡No, you miss it! ¿Porque usted qué cree? ¿Que porque trajo a su personal trainer colombiano y no sé cuánto? ¿Qué le parece, por favor, que tiene una cara de bobo mirando a J-Lo? ¿Qué le parece? En serio. Espectacular, regia, divina, muy lograda. ¿Muy lograda? Muy lograda. Muy bien lograda. ¿Y usted qué le parece, Choca? No, tiene el toto de J-Lo. ¡Qué bárbaro, ¿no? Le damos paz entonces. Mírala, pues. Señoras y señores, J-Lo, cuando me digas, lanza yo lanzo. Mire eso. Este es el mix de J-Lo. ¿Lista, Bania? Ingresan sus bailaínes. Ah, no, yo los dejo hacer. Ahí veo un colombiano conocido. Ahí veo un colombiano conocido. Ahí veo un colombiano ahí. Un personal trainer. Ah, ese es loco. Pero, dice, ese colombiano. Mi personal, mi personal trainer. ¿Usted no era el de... Usted no era el de... Dobletea. Vamos, ahí está. ¿Usted no era el de Ricky Martin? Pues hay que facturar, Gisela. Ay, colombiano, párate tú. Párate para que me ayude, que se va a ver todo. Usted siga facturando y firme. Échese, mijo. Échese, mijo, que hay para todos acá. Este es el colmo, Andrés, lo que me hace. Señor director, yo sé que usted no aguanta más. Entonces, CJ Love está lista. Lance música, por favor. Adelante, Bania. Oh, no. Big, big booty, but you got a... Oh, no. Big, big booty, but you got a... Big, big booty, but you got a... Big, big booty, but you... Ain't got a freak. Have you seen her? On the dance floor. She got the boom, shake the room. That's the lightning in the thunder. You want to meet her? You want to touch her? See the light in her eyes, and it's got to make you wonder. I'm a sexy girl, and I'm fine. When we grab a man, bring her to the dance floor. Espatia, plus low, come in here. CJ Love. Wow. Let me show you a minute. Big, big booty, but you got a... Big, big booty, but you got a... Wow. Big, big booty, but you got a... Big, big booty, but you got a... Wow. ¡Bravo! Toño, di algo. La bicicleta, la abilita. Wow. What's your name? Big, big booty, but you got a... Why don't you want to see it from there? No. Can I show you a little bit? It's the damn thing. It's my first time. Oh, yeah. I just want life in my life. Who cares what they going to say? I want to get it to love. What's your name? ¡Vamos! 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 ¡Qué linda! ¡Toma! Alfredo y Natales, Carlos Cacho, Carlos Cacho, tu comentario por favor. Bueno, espectacular. ¡Vania, nos has dejado! De verdad Vania, estupenda, el trabajo de peluquería, perfecto. Consiguieron el peinado exacto de Jennifer, el tono de cabello, el tono de piel, los ojos, el maquillaje, el, bueno, el de Rier. ¡Increíble! ¿Qué te pareció Alfredo? Realmente muy bien lograda. Coincido al 100%, realmente preciosa en la pista de baile, pero no solamente de tu belleza, sino además complementada con una muy buena coreografía que nos ha contagiado a todos, todo el público bailando, así que felices de tenerla aquí. ¡Sin palabra! ¡Sin palabra! ¡Sin palabra! ¡Sin palabra! ¡Vania! ¡Vania, bienvenida! ¿Cómo estás? ¡Gracias! ¡Lo has hecho maravillosamente! ¡Este es el aplauso para ti! ¡Maravillosamente! ¡Estás linda! ¡Qué lindo verte! ¡Qué lindo volver a verte! ¿Cómo estás? La verdad que, buenas noches a todos, muy emocionada, la verdad, ya al borde de las lágrimas, porque este programa hizo que, por decir, mi carrera comience sola, de verdad, estoy muy agradecida contigo y con la producción, son lo máximo, gracias, y gracias por los aplausos por el baile, lo hice con mucho cariño, en el poco tiempo que puedo ensayar. ¡Ay! Sabemos de que estás en Miami, estudiando actuación también. ¿Vas a volver para allá o te quedas un poco acá, Vania? Mira, me estoy yendo el día de mañana. Mañana estoy regresando, pero estoy volviendo a Lima como quincena. Pero feliz, feliz de verdad, no saben para mí qué emoción es pisar esta pista, después de dos años que yo hice acá una temporada, es grandísimo, de verdad. ¡El aplauso fuerte para Vania Bludao, a quien también me encanta tener y me emociona! ¡Mire, machoca! ¡Mire cosa! Gracias, Vania. Debo decir también que mañana, aprovechando este momento y en el que estamos ayudando, mañana estaré al mediodía en el patio del colegio Nuestra Señora del Consuelo, porque ahí se va a hacer una kermés parroquial, de la parroquia Nuestra Señora del Consuelo, así que hay artistas invitados, los esperamos a todos allá en la primavera. Nada, gracias por haberme invitado. Por supuesto que estaré. Mi saludo y mi cariño de siempre para ti, Pablo, más conocido como, por supuesto, el Padre Pablo. Gracias, Pablo, por la invitación. Claro que mañana estoy en Nuestra Señora del Consuelo, con todos ustedes en este bingo kermés que se ha organizado para ayudar a otros. Y ahora, Vania vino para ayudar a la casa hogar Nuestra Señora de Guadalupe de Bellavista Callao. Y yo quiero agradecer la presencia de Vania que inicia la campaña que hoy día se estrena, Sueño de Navidad. De este modo, Vania y yo le decimos a Plaza Bea, muchísimas gracias porque nos regalan para estas niñas un vale por 5.000 soles en productos en Plaza Bea. Gracias, Vania, por lograr esto. Advance, que donará 5 computadoras para implementar la sala de cómputo. A Faber Castel, que otorgará packs de útiles escolares para las niñas de este hogar. A la empresa Fátima Cieza, que otorgará hoyas, utensilios y menajes para la cocina del albergue. Así se inicia este sueño de Navidad por niñas que necesitan del amor, necesitan de la seguridad. Allá vamos, allá vamos con todo. Vania, muchísimas gracias. Te volveremos a ver quizá el próximo año. ¿Te animas para hacerte un bailecito acá? No, yo creo que sí. Estoy más que encantada de estar acá. La invitación que me ven, yo siempre voy a estar aquí porque ya lo dije, les tengo mucho aprecio a todos. Me encanta ver que siguen las mismas caras, la misma gente positiva y feliz, feliz de la vida. Así que yo vuelvo. El próximo año presentamos algo renovado, me encantaría tenerte. Gracias, Vania. El aplauso viene Choca, la acompaña y ahí está. Gracias, Vania. Oh, qué lindo volver a ver a la gente amiga. La semana pasada le entregaron. Yulinho y ella nos hicieron vivir una historia de amor espectacular con los aros que intercambiaron acá. Señoras y señores, prepárense porque vienen a bailar con tempo, ¿con qué? ¡Wow! Todo está listo. Brenda Carvalho y Pedro Ibáñez a la pista. Ahí están, Gisela, ingresan a este escenario. ¡Milos! Hermosos. Brenda Carvalho, Pedro Ibáñez. ¡Belito! Esta pista de la quinta gala de Rayos de Show. El aro no, y el aro. Ajusta, no puede bailar, no puede bailar. Miren esa belleza, adelante por favor. No. Ay, ay, ay Dios. Brenda, ¿qué tienes abajo? ¿Está pegado? Miren eso. No. Espérate, espérate Brenda, espera, espera, espera. ¿Te han pegado la ropa? Señoras y señores. Pausa comercial. Y Brenda Carvalho, junto a Pedro, baila en Rayos del Show. En un instante. ¡No se muevan! 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 Muy buena suerte, compañeros. Cuando me den la orden, Brenda, lanzamos música. Wow. ¿Listos? ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director! ¡Lance, señor director!